muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera vamos a hablar ahora sobre esta preciosidad bmw x5 5.0 y 5.0 ya no significa el tamaño del motor bmw y mercedes tenían esa relación del nombre del auto del nombre de la versión de cada uno de sus coches relacionada al tamaño del motor esa relación ya se perdió que bajo este cofre estamos hablando de un motor turbo de 4.4 litros v8 con 450 caballos de fuerza ya sabemos que la atracción es integral también tiene al igual que la trailhawk sistemas para diferentes formas de manejo pero estamos hablando de un vehículo por supuesto de una categoría muy distinta a la Jeep Trailhawk un vehículo de lujo por excelencia que también es capaz de ofrecer un manejo en ciudad y en autopista sensacional el diseño para 2014 cambia relativamente poco es una evolución sobre los modelos anteriores si sigue manteniendo los detalles tan típicos de bmw como la calavera asimétrica con relación a la cajuela y cosas por el otro y como no la dejé abrir eléctricamente se enoja conmigo y quiere cerrar a ver ábrete ahorita aquí tenemos una cajuela que se abre en dos partes lo que también está muy bien y aquí debajo tenemos una llanta de refacción hay una opción en la x5 de que esta llanta de refacción se vaya para abajo y aquí tengamos a dos asientos más una tercera fila cuando usas esa tercera fila la misma BMW reconoce que es una fila diseñada para personas con menos de un metro cincuenta de estatura me encanta que la marca haga esto porque la mayoría de las demás marcas lo que dicen es no tengo tres filas de asientos son capaces de cargar hasta ocho personas lo que no dicen es que la tercera fila es para gente muy chiquita o para niños ahora nos metemos y encontramos a muy buenos terminados del nivel que esperamos de BMW yo creo que la marca se está sofisticando más hay dos o tres detalles en los BMW que me parecen mejores que los que veíamos antes sigo pensando que Audi me transmite por lo menos a mí en lo particular me transmite una sensación mayor de calidad de interiores pero nadie se puede quejar realmente de esta cantidad si aquí la prendemos y tenemos todas sus pantallas ya funcionando el volante vuelve a su posición original aquí puedo ajustar su altura profundidad etcétera de manera eléctrica y prácticamente todo en esta camioneta es así también tenemos un techo panorámico tenemos un asiento de muy buena piel buena sujeción se fijan en los asientos no sujetan tanto como los del mercedes porque esta es una camioneta que no tiene la misma pretensión deportiva que el c63 amg pero son asientos que tiene relativamente buen soporte lateral y te van a mantener cómodos la mayoría del diseño de esta camioneta viene en función de eso para mantenerte cómodo no significa que sea lenta en el motor nos da una aceleración de 0 a 100 aquí en la altitud de guadalajara de 6.2 segundos y el frenado fueron 39 metros de 100 a 0 está muy bien para una camioneta este estas pantallas son opcionales son algo que puedes comprar y obviamente si tienes hijos incluso si no tienes puedes ir aquí en un viaje más largo y vas a estar ahí mucho más divertido el espacio es suficiente para cinco personas incluso si me meto en medio no tengo esa parte central no es más alta como la mayoría de los coches ni hay un túnel elevado de transmisión como vimos ahorita por ejemplo en la jeep cheroqui ya puedo viajar aquí no hay tanto problema para los que vayan atrás la segunda fila de asientos de la x5 mejoró muchísimo con relación a lo que se tenía antes ahora es repito una camioneta con pretensiones mucho más familiares que otra cosa a mí me gusta más esta versión por ejemplo está con motor de 8 ya de 5 litros que la m la m sí tiene mucho más potencia tiene 555 caballos de fuerza contra los 450 de esas pero pero este me parece más que suficiente además es mucho menos cara el precio de esta versión que es la segunda más equipada las es la excelencia es decir no tiene el paquete m de el paquete m sport que le da rines distintos y dos o tres detalles de decoración diferentes el precio de eso es de un millón 176 mil pesos contra casi un millón 300 de la versión esta para mí es la versión perfecta ideal de la x5 una camioneta cómoda bonita agradable bien hecha silenciosa rápida espaciosa en fin estoy intentando buscar algo que no me guste en esta camioneta pero yo creo que realmente para encontrar voy a tener que buscar en la guantera porque probablemente en la guantera haya una tarjeta de circulación y el nombre de esa tarjeta de circulación no es el mío y esa parte no me gusta si quisiera que fuera mi nombre que estuviera allá no es repito dentro de lo que es ese tipo de vehículo es bastante bastante eficiente la caja de 8 velocidades trabaja de una manera absolutamente agradable con el motor le sabe sacar jugo a todo momento no se confunde no está peleando para ver en qué en qué momento se pone tercero cuarto segunda funciona con suavidad a la hora que pisas el acelerador la respuesta es buena la hora que entran las curvas la respuesta es buena la camioneta es extremadamente estable y hace todo eso sin sacrificar el confort aquí que es cuando lo usa todos los días mucha gente piensa yo quiero un vehículo que sea bueno para carretera y sale tres veces al año a la carretera y luego aquí en ciudad esta camioneta es buena para las dos cosas sin ningún problema es realmente una gran camioneta me encanta en prácticamente todo les digo a lo mejor le va a proponer a BMW que me la deje unos dos tres años tal vez con ese tiempo le puede encontrar algún defecto porque en los pocos días que las tenemos hasta ahora les confieso que no he encontrado efecto más que el precio está lejos de mi capacidad de compra muchísimas gracias por su atención nos vemos aquí con más en la cochera en la siguiente semana safe euro refacciones calidad seguridad y confiabilidad presentó